Lo que decíamos de la queja constante y permanente de todos los fines de semana que no se haga habitual, que no se haga un estilo de vida Oviedo, que es solo que está Fabro, sí, Fabro, sí, Fabro, sí Ah no, Fabro, ah no, Fabro, pero cómo puede ser, pero viste lo que hizo Fabro, ¿dónde la tiró? Estaba el segundo de Bocos Unidos Por querer asegurarla, obtiene exactamente lo contrario Mejor arranque en este segundo tiempo de Bocos Unidos, con más movilidad Aprovechando ahora sí los espacios que empieza a entregar la defensa Presiona, otra vez en la salida Meli Vilo, arriba, gana, muy bien Denny Si la cambia está, si la cambia está, si la cambia está Silva Si la cambia está, si la cambia está, sí, 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 Oviedo, sí, 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 sí Ah no, ah no, otra vez, ¿viste lo que hizo Oviedo? Contame algo, decime algo, Tabale, te lo pido, por favor Aquí comienza todo, después del buen control por parte de Achucarro La recuperación y miren cómo sale tocando desde abajo Cómo quiere el entrenador, Bocos Unidos Excelente en esta bilita Se frena Meli Vilo, juega Meli Vilo para atrás Ah, mirá lo que hizo Maldonado Este es Ross Cañere, mirá lo que hace Ross Cañere Por favor, muchachos, viene Denny, Denny Tienen ganas que le hagan el segundo No sé, digo, qué sé yo Esta es la acción que después casi termina en el segundo gol Cuando presiona Denny Chacarita tratando de controlar la pelota y cuidarla en la salida Arjeta amarilla excelente, Enano, encontrando el momento de la infracción Aguantame que se mire Denny, sí, sí, sí Tiene que terminar en gol esto, Denny tiene que terminar en gol En contra, en contra, pero vale igual Gol El de Bocos Unidos A los 10 minutos, Denny la tiró para atrás Se la llevó por delante, Rocañere Señores, da vuelta el partido El equipo correntino Lo gana ahora, 2 a 1, lo perdía 1 a 0, Bocas 2 Chacarita 1 Tenía que terminar en gol Y terminó en gol nomás Después de cuatro advertencias serias De Boca Unidos Son de los torneos largos Pero cualquiera que lo hace con los torneos cortos Te lo rebate muy fácilmente diciéndote lo mismo Silva, Denny, sí, 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 Denny ¡Gol! De Boca Unidos Los dos en casi 13 minutos Lo hizo Denny, señores Llegaron todos los goles juntos Boca 3 Chacarita 1 Bueno, así sale Chacarita Perdiendo la pelota